¡Suscríbete al canal! ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué te la piensas? Yo no me la pienso, así que calla mierda Tú siquiera te la piensas Lo que pasa es que lo disimulas muy bien La gente no lo capta ¿Por qué no rimas? Estoy rimando todas, asonante, maniga ¿Qué te pasa? ¿Que no eres vieja? ¿Cuerdas? Me dices que no cuando sabes Que sea que te duela ¿Y por qué me duele? No lo sé, hermano, a mí me es triste Ver como siempre, vienes O casi siempre, así que sabes Que no te va a botar los puentes ¿En serio crees que eres muy duro? No lo sé, solo sé ver el futuro Que el futuro que tengo es el de un duro Y si no es por mi dureza será cabeza y orgullo ¿Su futuro es claro oscuro? Claro, más o menos oscuro Lo oscuro y lo meto en un cuarto de tortura Con torturas de autoayudo ¿Has torturado a alguien alguna vez? No, pero he visto cómo puede sufrir un ser Por alguien que se quiere perder Por no saber encontrarse cuando ha perdido la fe ¿Tú crees que te has encontrado? Hace ya tiempo me he averiguado Estoy triste porque no me he encontrado Pero estoy contento porque me estoy buscando ¡Vamos! 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 Régeme las dudas que seas de los más grandes No vente a la guna cuando te tengo delante Puede ser que tú seas mi cristonita Pero chica, he venido para superarte Para superarte no das el doble Mejor que mejor el pecho y me tomen con los redobles No sabes dónde se esconde La línea que te metes no divisa mi horizonte No divisa mi horizonte porque eres un normal Y te das cuenta hermano que te voy a superar Claro que eres Beethoven porque estás sordo de una oreja, tú normal no te puedes escuchar Yo no soy Beethoven, yo no soy Beethoven, aunque en mi oreja tenga errores Porque para ser Beethoven tendría que escuchar mal y también saber tocar las menores Entonces creo que ha quedado bastante claro hermano que tú tocas las menores Así que no me entran las dudas, lo he dejado claro hermano y sin censura Mi rima se nota casi o casi un 10 porque aparte de un 4 no ha sabido responder Cuando el rival es bueno ya no sabe qué hacer, has confundido obligación con placer Yo sí que tengo placer de reventarte la cara cuando lo vuelvo a hacer Lo estás entendiendo men, sabes a ti quién no te responde el JND No me responde el JND, el sí porque el J le dejó el MD Soy MD Click, superé el Click del LSB ¡Yabas a todos! ¡Aaah! Me vas a salir con un aplauso, me vas a salir con un aplauso Madre mía, madre mía, madre mía ¡Bravo, Ana Seum, se tiene... 3, 2, 1 Se me lleva a... 3, 3...